¿Cómo están queridos estudiantes? Espero excelente y con muchas energías para aprender en nuestra clase de tercero de secundaria. Quien les habla, la maestra Candy Coronel. Nuestro tema de hoy es cocientes notables. Al igual que en productos notables, ahora veremos algunas fórmulas que nos ayudarán a resolver los ejercicios de manera directa y mucho más fácil, sin tener que hacer el procedimiento de la división. Teniendo estas fórmulas, vamos a resolver los diferentes casos de los cocientes notables. Muy bien, ahora vámonos a ver nuestros ejercicios. Para los cocientes notables, vamos a hallar fórmulas que al igual que en productos notables, nos ayudarán a resolver las divisiones o los cocientes de manera directa y rápida, sin tener que hacer la operación de la división. Entonces, para hallar estas fórmulas, lo que tengo que hacer es seguir las siguientes condiciones. Primero, que tanto el dividendo como el divisor sean ambos binomios. Segunda condición, que las bases sean iguales. Los primeros términos tienen la misma base y los segundos términos también tienen la misma base. Tercera condición es que en el dividendo los exponentes son iguales. En el divisor los exponentes también son iguales. Hasta ahí tenemos tres condiciones. Nos dice, para todo n que pertenece a los naturales, tal que n es mayor o igual a 2. Nuestros exponentes del dividendo entonces deben ser mayor o igual a 2. Además, en la demostración vas a observar, además, que el resultado de este cociente siempre va a ser igual a 0. Esa es una de las condiciones también que se tiene que cumplir. Ahora, teniendo o cumpliendo estas condiciones, vamos a tener la siguiente fórmula general. Como puedes observar, tenemos aquí más, menos, más, menos. En algunos de los casos, será el primero siempre positivo, el segundo positivo o negativo, el tercero siempre positivo, el cuarto positivo o negativo, y el siguiente siempre positivo y así sucesivamente. Lo que significa que en algunos casos todos serán positivos. Y en otros los signos serán intercalados. Además, que nuestro primer y último término van a tener los mismos exponentes. Vamos a ver los siguientes casos. Tenemos, en el caso 1, de que ambos sean positivos. En el segundo caso, de que sea positivo y negativo. Tercer caso, ambos negativos. Y el cuarto caso, que sea negativo y positivo. Como puedes ver, hemos combinado los signos que teníamos anteriormente. Ahora, vamos a ver el primer caso. Nos dice que cuando son positivos, es un cociente notable si y solo si N es impar. Vamos a analizarlo y vamos a demostrar de la siguiente forma. El divisor, vamos a igualar a cero. X más A igual a cero. Vamos a despejar, tendríamos menos A. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta X en nuestro cociente. Reemplazando, tendríamos menos A elevado a la N más A elevado a la N. Ahora, vamos a tener dos casos. En el caso de que N sea par, va a ocurrir de que siempre es positivo. ¿No es cierto? Recuerdas que la base, si es negativo y el exponente es par, el resultado siempre es positivo. Aquí vamos a tener más N. Y como resultado, tendríamos 2A elevado a la N. Por lo tanto, para los exponentes, pares no se está cumpliendo. En el caso de que sea impar, tenemos más A elevado a la N igual. En el caso de que N sea impar, ocurre lo siguiente. El resultado siempre es negativo. Por lo tanto, vamos a tener menos A elevado a la N. Copiamos más A elevado a la N. Números idénticos, signos contrarios. Esto es igual a cero. Entonces, está cumpliendo la condición y vamos a tener la siguiente fórmula. Entonces, cuando aquí ambos son positivos, los signos serán intercalados. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y como puedes ver, el primer término y el último término van a tener los mismos exponentes. Del primero va de manera descendente y del segundo de forma ascendente. Ahora, veamos el segundo caso. Nos dice, esta división no es un cociente notable. Vamos a ver por qué. Nuevamente, despejamos. X menos A igual a cero. X es igual a siempre positivo. Reemplazando, tenemos que es A elevado a la N más A elevado a la N. Ahora, como puedes observar, cuando tenemos la base que es positivo, no interesa si el exponente es par o impar. El resultado siempre será positivo. Copiando el segundo término, que es positivo también, tendremos como resultado 2A elevado a la N. Entonces, no hay forma de llegar a cero. Por lo tanto, es esa la razón para que este tipo de caso no sea un cociente notable. Vámonos al tercer caso. Es un cociente notable. No nos dice si es para exponente par o impar. Entonces, vamos a ver por qué X menos A igual a cero, despejando X igual a A positivo. Reemplazando, tenemos A elevado a la N menos A elevado a la N. Entonces, observen bien este caso. Sea el exponente par o impar, el primero siempre será positivo. Nuestro segundo término siempre será negativo. Por lo tanto, no interesa si el exponente es par o impar. En este caso, siempre llegaremos a cero. Por lo tanto, se cumple, es un cociente, ya sea para N par o para N impar. Para ambos casos, la fórmula se cumple. Los signos, en este caso, en el caso de los negativos, todos serán positivos, siempre positivos. Y los exponentes, al igual que en todos los casos, de manera descendente y ascendente. Vamos a ver el tercer caso. En el cuarto caso, cuando tenemos un negativo y un positivo, o el dividendo negativo y el divisor positivo. En este caso, nos dice, es un cociente notable si, solo si, N es. ¿Cuál crees que es la respuesta? Posiblemente ya estás en casita haciendo ya tu demostración y ya tienes la respuesta. Vamos a hacerlo nosotros. Entonces, X más A igual a 0, despejando X igual a menos A. Reemplazando en el dividendo, tenemos que es menos A elevado a la N, menos A elevado a la N. Vamos a decir, para N, que es par, el resultado, si N es par, el resultado siempre será positivo. Menos A elevado a la N. Y esto es igual a 0. Entonces, aquí se cumple. Vamos a ver para el segundo caso. Menos A elevado a la N, menos A elevado a la N. para N, que es impar. Cuando N es impar, el resultado siempre será negativo. Y copiamos nuestro segundo término. Y como puedes observar, en este caso se suma, vamos a tener menos 2A elevado a la N. No tenemos el 0 donde tenemos que llegar, por lo tanto, esto no es un cociente notable. ¿Qué vamos a decir entonces? Es un cociente notable si y solo si N es par. ¿No? Solo se cumple cuando nuestro exponente es par. Si es impar, esta fórmula o si esta fórmula no se cumple. Para este caso, tenemos los signos que son intercalados. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Muy bien, ahora a practicar. Muy bien, estudiante. Espero que hayas seguido cada paso de los casos que vimos en este tema. Ahora te invito a que revises los textos para resolver las actividades que tenemos. También te invito a que revises los textos y los materiales en el repositorio del Ministerio de Educación y en las diferentes redes sociales como Educa Bolivia. Nos vemos en la siguiente clase. Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.